Miles de mujeres en nuestro país iniciarán la aventura de la maternidad en un mundo irreconocible ante la pandemia por coronavirus. Un panorama en que su principal temor será infectarse y el que no puedan recibir cuidados de emergencia debido a la sobrecarga de los servicios de salud. Las nuevas madres y los recién nacidos serán recibidos con una cruda realidad, la escasez de equipos y suministros necesarios, además de la falta de personal al ser estos reubicados para tratar a los pacientes con COVID-19. UNICEF advierte sobre las medidas de contención, las cuales pueden interrumpir algunos servicios de la salud vitales como la atención durante el parto, lo cual expone un gran peligro a millones de mujeres en periodo de gestación. Solo quienes cuenten con el recurso económico podrán buscar nuevas alternativas en clínicas particulares que representen menos riesgos, sin embargo, no hay certidumbre de los cuidados del sector salud. He buscado en hospitales particulares, más que nada ahorita pues tengo pensado en uno que es nada más gíneco, que atiende nada más embarazadas por lo mismo, porque pues ahorita pues yo por lo menos a mí sí me da un poco de miedo. A lo largo de la cuarentena han tenido que mantener el total confinamiento por formar parte de la población más vulnerable. Aunque se desconocen las repercusiones que podría traer en caso de resultar positivas, ha sido necesario seguir las indicaciones sanitarias pertinentes para el cuidado de sus bebés. Es muy interesante porque pues ahora sí que me asomar la cabeza para la calle, más que nada porque pues las embarazadas somos una de las personas que corremos más riesgo. Es por ello que se recomienda a todas las mujeres embarazadas seguir las siguientes indicaciones. Para protegerse a la exposición del virus debe observarse atentamente para detectar posibles síntomas de COVID-19 y buscar asesoramiento en el centro de salud designado más cercano si tiene alguna inquietud. Poner en práctica el distanciamiento físico, evitar las reuniones físicas y utilizar los servicios de la salud en internet. Buscar asistencia médica cuanto antes, si viven en zonas afectadas o en riesgo. Consultar con su médico cuál es el lugar más seguro para dar a luz. Disponer de un plan para el parto que le ayude a calmar su ansiedad y asegurarse de llegar a tiempo. Seguir recibiendo atención médica y las revisiones aún en cuarentena, ya sea a través de videollamada o mensajes. Según registros de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han realizado 520 pruebas a mujeres embarazadas, de las cuales 26 han dado positivo y 4 de ellas al muerto. Es por ello el llamado a mantenerse en confinamiento y protegerse desde casa con los protocolos sanitarios pertinentes. Kenia García, Meganoticias.